¿Cómo se llama un búho? Una coruja. ¿Cómo se llama una brújula? Una bússola. ¿Cómo se llama un arco iris? Un arco iris. ¿Cómo se llama un ascensor? Un elevador. Un elevador. ¿Cómo se llama un desierto? Un deserto. Un deserto. ¿Cómo se llama un casco? Un capacete. Un capacete. ¿Cómo se llama un zoológico? Un zoológico. Un zoológico. ¿Cómo se llama un arco iris? ¿Cómo se llama un búho? Un búho. ¿Cómo se llama un búho? Un búho. ¿Cómo se llama un búho? Un búho. Un bombeiro. ¿Cómo se llama una toalla? ¿Cómo se llama un cactus? ¿Cómo se llama una medusa? ¿Cómo se llama una berenjena? ¿Cómo se llama una ardilla? ¿Cómo se llama un destornillador? ¿Cómo se llama una cueva? ¿Cómo se llama un limón? ¿Cómo se llama un albaricoque? ¿Cómo se llama un iglú? ¿Cómo se llama un iglú? ¿Cómo se llama un iglú? ¿Cómo se llama una balsa? ¿Cómo se llama una cerradura? ¿Cómo se llama una cerradura? ¿Cómo se llama una cerradura? ¿Cómo se llama un cerradura? ¿Cómo se llama una cerradura? ¿Cómo se llama un volcán? 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 ¿Cómo se llama un volcán?